En el Evangelio, Jesús se dirige a la multitud, es decir, al pueblo, gentes de campo o de mar, que saben muy bien predecir el buen o el mal tiempo por su experiencia del cielo. Saben cuándo va a llover, saben cuándo hará calor. Entonces, ¿por qué no juzgar por ellos mismos lo que es justo? Las enseñanzas de Jesús y sus milagros han hecho ver que es el Mesías. ¿Por qué por estos signos, que son también del cielo verdadero, no lo reconocen como tal? Enseguida Jesús les llama hipócritas. ¿A quién se refiere y qué significa aquí la palabra hipócritas? En primer lugar, puede hacer referencia a la presencia del mal en el corazón del hombre, que es una cosa terrible a la que Jesús le llama hipocresía. Por otra parte, recordando que el auditorio es la muchedumbre, al decirles que lo juzguen por sí mismos, indica por ello que no se dejen desorientar ni presionar por el flujo de los fariseos tan frecuentemente llamados hipócritas. Al final, viene una reflexión con la que mueve a la rectificación y a la penitencia. Su sentido es claro. Aquí hay que arreglarse con Dios, reconociendo a Jesús por Mesías. Hermanos, la intervención de Dios en la realización de la salvación cuenta con signos. El hombre capta esos signos, pero no siempre quiere interpretarlos como señales de la salvación, porque eso le exigiría convertirse, cambiar de conducta, seguir a Jesús. Por eso prefiere disimular, como quien ignora que está viviendo el tiempo de la decisión, los días de la salvación. Prefiere seguir recorriendo sus habituales retorcidos caminos, sus sendas egoístas, antes que aventurarse por los caminos que Dios le señala. Como tiempo de camino, cabe aún el arreglo con el enemigo, urge la reconciliación. Nada se puede despreciar en ese tiempo de salvación. Recordemos lo que dice la Gauden Spes en su número 11. El pueblo de Dios, movido por la fe, que le impulsa a creer que quien lo conduce es el Espíritu del Señor, que llena el universo, procura discernir en los acontecimientos, exigencias y deseos, de los cuales participa juntamente con sus contemporáneos, los signos verdaderos de la presencia o de los planes de Dios. La fe todo lo ilumina con nueva luz, y manifiesta el plan divino sobre la entera vocación del hombre. Por ello orienta la mente hacia soluciones plenamente humanas. Juzgar bajo esta luz de la fe, los valores que hoy disfrutan la máxima consideración, y enlazarlos de nuevo con su fuente divina. Estos valores, por proceder de la inteligencia que Dios ha dado al hombre, poseen una bondad extraordinaria, pero a causa de la corrupción del corazón humano, sufren con frecuencia desviaciones contrarias a su debida ordenación. Que en el devenir de nuestra existencia, colaboremos con el amor, la bondad y la justicia, ciclos de la presencia de Dios en nuestras vidas, y así pasar de buenos deseos a buenas acciones. Que el Señor siga animando y fortaleciendo nuestra vida humana y cristiana. Gracias. Gracias.